Bienvenidos a la cocina de Angélica. Hoy les traigo una receta de gorditas rellenas de carne en salsa verde. Es carne de puerco en salsa verde. Vamos a los ingredientes. Dos tazas de maseca. Ustedes saben cuál es la maseca. Esta harina para hacer tortillas, harina de maíz, claro. Para hacer tortillas son dos tazas. Y voy a utilizar también dos tazas de agua. Yo tengo aquí dos tazas y media. Pero yo le voy a poner dos de maseca y dos de agua. Pero si ocupamos más agua, pues tengo aquí media taza más. Voy a ocupar un poquito de salsa huichol y una cucharada de sal. Bueno, pues vamos a juntar los ingredientes. Yo le voy a echar la sal y voy a ponerle parte del agua, que son digamos que dos tazas. Y hay que mover. Esto se amasa a mano limpia, señores. Nada de que cuchara, batidor, no. Con la mano. Al principio se siente como que quedó aguada. Pero ya cuando estás mueve y mueve, va a ir sintiéndose mejor la masa. Cuando ya va reposando, ya se siente un poco más, más durita. Sí, miren, fueron exactamente dos tazas de agua nada más por dos tazas de maseca. Vean, exactito. Aquí me quedó el otro poco de agua. Ustedes ven que está bien cuando la masa no se te queda pegada en la mano. Y que puedes también moverla en el recipiente y no queda pegada. Quedó muy buena para mi gusto. Quedó muy buena. Voy a poner un poquito, unas gotitas de salsa huichol para que le dé color. Por favor, si usted tiene niños, pues si no quiere ponerle, no le ponga. Aunque no sale picosa, ¿eh? Muévanla muy bien, que quede bien amasada. Y la salsa, pues es a su gusto. Si quieren ponerle más, pueden ponerle más. Solo les digo que así las estoy haciendo. Así las preparo yo. Ahí está. Ahora vamos a pasar a hacer las gorditas y ponerlas al comal. Bueno, pues vamos a tomar una cantidad más o menos así de grande. Y vamos a empezar a formar nuestra gordita. Dándole pequeños golpecitos en las orillas para que se haga grande. Vean, yo creo que así está bien. No me salió perfecta, pero quiero que sepan que a la hora que quede rellena, no se va a quedar. Y la ponemos en el comal. La dejamos ahí. Si pasa esto por el manejo de la masa, nomás se lavan las manos para quitarse la masa pegada. Que es lo que yo voy a hacer ahorita. Incluso hay personas que tienen, ya miren, ya tengo la mano limpia, humedita. Y es más fácil hacer la gordita porque no se pega en la mano. Hay personas que tienen un traste con un poco de agua y se están mojando las manos cuando están haciendo las gorditas. Entonces miren, ahí está. Miren, así. Solo va agarrando la forma de redondita y se le va dando en las orillas para que quede un poco más delgada, pero no tan delgada. Porque acuérdense que esto se tiene que rellenar. Así es que viene la otra. Yo voy a hacer unas cuatro o cinco nada más. No voy a hacer muchas. Así es que recuerden que con dos tazas de masa. Dos tazas de masa por dos tazas de agua. Este, le van a salir unas cinco gorditas, depende de lo grande que las quieran, eh. Vean, es todo lo que se tiene que hacer. Yo sé que hay personas que son mucho más buenas para hacer este tipo de antojitos, pero pues esta es la manera en que yo la hago. Bueno, pues como ya tengo la masa, pues de una vez voy a aventarme la última. Hay que estar al pendiente de que, de voltearlas, eh. Pero todavía no están buenas para voltearlas. Así es que solo la voy a mover poquito para poner mi última gordita. Y esperar más o menos unos, pienso yo que unos tres minutos por un lado. La primera que yo puse fue esta. Así es que yo creo que esta ya está para voltearse. Voy a voltear la otra, la tercera. Miren cómo está cafecita. Y creo que esta fue la otra, la siguiente. Y esta yo creo que ya, ya también está para voltearla. Vean cómo se pone cafecita, véanlas. Cómo se ponen cafecitas. Pues yo creo que la primera que hice ya está. Así es que hay que sacarla. Casi, casi, yo creo que todas están. Les dan una pequeña volteadita para que miren qué tal están por el otro lado. Estas todavía no están. Estas la volteé otra vez. Ustedes ahí van a ir mirando. Después de que ya está la tortilla o la gordita hecha, hay que cortarle por en medio. Como más o menos, no la mitad de la tortilla, más o menos un tercio de la tortilla. Voy a cortarla y por dentro con el cuchillo tratar de sacarle la masita que tiene ahí. Yo hago esto. Porque ahí es donde vamos a ponerle el relleno, ¿verdad? Yo la voy a rellenar en este caso de carne de puerco en salsa verde. Ya que le sacaron parte de la masa, vean cómo queda él por dentro la gordita. Vieron que no se rompió porque es, como está bien suavecito adentro, pues no se rompe. Estas también ya están. Esta ya están. Esta voy a dejar un poquito más. Yo tengo aquí ya mi guiso de carnitas en salsa verde. Que esa está en la primera receta que hice. Es chicharrón en salsa verde, pero es de ese chicharrón que tiene carnitas. Este hoy lo hice nada más con puras carnitas. Voy a pasar a rellenar mi gordita. Si ustedes quieren machucar más la carne o deshebrarla, desbaratarla, yo la voy a poner así. Yo no le voy a poner lechuga, no le voy a poner nada. Solamente así. Y voy a ponerla un poquito más en el comal. Solamente un poquito más. Un minutito por cada lado. Vieron que la masa quedó muy buena de sal, muy buena de sabor. Solo le cortan aquí. Recuerden un poco. Y con la parte de atrás del cuchillo le van a tratar de sacar la masa. Acuérdense. Sin romper la tortilla. Voy a voltear la gordita del otro lado. Si ustedes quieren ponerle queso para que se gratine, que se derrita, también lo pueden hacer. Yo las estoy haciendo muy sencillas. En algunos restaurantes le derriten queso, le ponen queso y luego ya los rellenan de la carnita. Pueden hacerla de chicharrón, de carnitas, de asada, de lo que ustedes gusten. Tienen que hacer esto cuando está caliente. Aclarando, ¿eh? Debe de estar caliente. Para que se quemen como yo, mira. No, pero está quemada ya tiene días. Entre tanta tragazón con la cuarentena, pues hasta me quemé ya. Vean que le quité parte de la masa. Y como esta parte es la que se cocinó, la que por donde cocinamos la tortilla, así es que está un poco maciza, no se tiene que desbaratar, sino la tratan muy rudamente, ¿verdad? Miren, se rellenan. Busquen esta receta. Fue la primera receta que hice. Tal vez está un poco mal hecha porque todavía tenía penita. Voy a sacar esta. Y a esta voy a echarle queso para que vean. No me van a salir perfectas, ¿verdad? Pero van a salir bien ricas. Ándenle que esta se me partió. Miren, agarran la servilleta y le quitan la masa al cuchillo. Sí, esta se me partió, pero de todas maneras no se me va a escapar. Yo le voy a poner el queso y luego le voy a poner las carnitas. La carnita es a su gusto. ¿Quieren mucha? Pónganle mucha. ¿Quieren poquita? Pues no. Muy poquita. Su queso y va a la plancha. Cuchilla la plancha. Y la última. La última. Hoy es el día del atacón. Es sábado. Miren. Bien fácil de quitarle la masa al cuchillo. Vean. Súper fácil. Delicia. Pónganle el queso y la carne. Bueno, aquí tengo ya mis cinco gorditas preparadas. Vean cómo queda doradita. Esta es la que le puse queso. Vean cómo el queso se le salió por aquí. Se derritió y se le salió. Vean. Vean nada más. ¡Qué delicia! Esto está listo para comer. Bueno, pues esta ha sido mi receta de hoy. Espero que les guste las gorditas rellenas de carnita en salsa verde o carne de puerco en salsa verde. Recuerden que ya tengo la receta de la carne o chicharrón en salsa verde. es la primera receta que hice cuando yo abrí mi página de YouTube. Vayan a la página y vean la primera. Ahí está cómo se hacen las carnitas en salsa verde o chicharrón en salsa verde. Así es que yo hoy nada más hice las gorditas. Les muestro cómo se quita la masa por dentro y todo. Espero te guste mi receta. Me des like y te suscribas a mi canal. Y con esta receta quiero mandar un saludo muy especial a Tania de Higo, Colorado que es quien me pidió estas deliciosas gorditas. Espero que te gusten Tania y que sean fáciles para hacer que tus niños te ayuden a amasar la masa porque ya sé que ahí tienes un pequeño chef y espero que sea de tu agrado. Nos vemos en la próxima y disfrútenlas porque yo ay no cállense yo me hice mi salsa de molcajete me hice mi salsa de molcajete vean ustedes y aquí pues voy a darles ahorita el visto bueno híjole ay ya está ya no sé ni qué onda con este encierro yo eh ya saben si me ven con cinco libras en cada cachete pues ya saben por qué mmm deliciosas ya llevo la tercera ya ya quíteme la cocina por favor please please ya no sé